Bueno, la verdad que bien, hemos aprovechado estas ocho semanas de trabajo para incentivar la preparación del equipo, llegar en buenas condiciones al inicio del campeonato y sobre todo para cumplir en el segundo semestre los objetivos que tiene planteado Liga para esta temporada, que es primero, por supuesto, mantenerse en primera durante mucho tiempo y después buscaremos intentar la clasificación en un torneo internacional. Espero no va a variar demasiado del equipo que jugó el otro día en el segundo partido frente al Manta. No, tuvimos las mismas condiciones que el resto y nosotros lo que buscamos es aprovechar el día a día, hacer una preparación muy exigente, muy intensa, que nos permita tener un buen respaldo físico, teniendo en cuenta que en los próximos cinco meses va a haber cinco partidos importantes, donde seguramente muchos de ellos van a ser cada tres o cuatro días, pero creo que no va a ganar muy bien preparados para ese tipo de competencia que va a exigir un gran desgaste. Este va a ser un torneo muy difícil, muy competitivo, pero estoy seguro que similar a lo que hicimos el año anterior en cuanto a organización, en cuanto a estrategia deportiva, preparar muy bien el equipo en el primer semestre para en el segundo semestre conseguir los objetivos deportivos. Que crea el equipo, que lo apoye, que rodea a Liga de Confianza y de Afecto, y espero que la temporada 2020 termine igual que la de 2019.